A menudo existe confusión entre tiempo y clima. El tiempo atmosférico o tiempo es el estado de la atmósfera en un sitio particular durante un corto periodo, mientras que el clima se refiere al patrón atmosférico de un sitio durante un periodo largo, lo suficientemente largo para producir promedios significativos. A raíz de esto es importante llevar la asignatura de Meteorología y Climatología. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar los fenómenos meteorológicos y climatológicos para desarrollar una propuesta tecnológica que ayude a mitigar los impactos para estos eventos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar propuestas para abordar los impactos meteorológicos o el cambio climático incorporando estrategias de adaptación o mitigación al cambio climático. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.